¡Hola amigos! Bienvenidos a su programa Pescando Aventuras con Rafa. Acompáñanos a ver esta grandiosa aventura a borlo del Perla Negra. ¡Comenzamos! ¡Qué chulada! Aquí anda Morza. ¿Qué onda? ¿Qué tal? Buenos días. Aquí andamos. Puro Pescando Aventuras. Aquí andamos ya listos. Vamos a entrar aquí en el Fideicomiso. Vamos a entrar a pescar. ¡Qué chulada! Ahora nos trajimos el Perla. Ahora andamos con mi compa Salome. Aquí andamos en su Ranger. ¡Qué chulada! ¿Qué onda? ¿Qué onda viejón? ¿Ya listo? ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Qué hermosura! Vamos a aprovechar el día. Sabadito. Mañana cumpleaños. Mi compadre Salome me invitó a pescar con él. Vamos a disfrutar el día en su embarcación. Entonces, ¡ánimo! ¡Vamos para allá! Bueno, pues aquí andamos. Ya andamos navegando aquí con mi compadre Salome. ¡Ánimo! ¡Eso está adiós! ¡Ahí estamos! ¡Vamos a darle! ¡Qué chulada! Pues aquí andamos a seguir adelante. bueno amigos ya llegó la primera así sin avisar que chulada aquí está amigos vamos a ver qué tal salió con un ral trap por el cancito de rapala todo vamos a ver qué tal color doradito vamos a ver si quieren más ánimos aquí ando con mi amigo salomé ánimos esto amigos está hermosa ya se va la primera del día dedicada a mi buen amigo salomé que me invitó a pescar vamos a darle el besito y que le vaya bonito y ya se peló continuamos pues bueno salomé buenos días saludos a toda la raza que nos sigue el nombre sea dios vamos a iniciar el día de pesca aquí a bordo de su embarcación andamos aquí en el cuchillo lake en la en el área de aquí de la compuerta vamos a ver y sacamos un golón ánimo échale ganas alome ánimo ánimo pues bueno amigos ha llegado la hora del baby vas de martínez creo que están las condiciones óptimas para que el viejo entre la cancha ya lo metimos continuamos aquí andamos pescando desde el cuchillo ahora me comparte saló ánimo saló eso se está poniendo bueno el calorcito pero vamos a ver qué tal ánimo va para allá pues bueno amigos vamos a cambiarnos de puntos vamos aquí en la lo que es la compuerta vamos a probar suertes vamos a la ceja y luego de ahí la foto sal de ahí luego ver a dónde vas vamos hoy no hay límites entonces primeramente dios vamos para allá ánimo échale mi salo va para allá pero así está la onda no mi salo te felicito una excelente embarcación ojalá que un día podamos echarle al cuchillo para comprar un igual pero por lo pronto el perla negra 2.0 se la rifa donde quiera también entonces ahorita vamos a ir a lo que es la ceja vamos a andar allá en mi zona de confort toda esa zona que me vieron hacer en la pesca entonces vamos a ir al punto que vamos a ir ahorita es a la ceja te vas a ir aquí derecha hacia allá y luego le vamos a que era el bordo y luego de ahí nos vamos a ir a la bomba y la de la bomba nos vamos a la foto 0 entonces nos invitamos a que se queden ahí vamos empezando vamos a ver qué resulta ánimo está haciendo mucho calor saludos a toda la gente a toda la familia de mi buen amigo saldo y bueno ahí estamos saludos a toda la raza en casa a mi mamá a mi mamá que es mi fan número uno a mi esposa mis hijos ánimo ya nos vamos bueno se me voló la gorra y se nos cayó una caja pero no vamos a arreglarte ya la recuperamos ganamos damos ahora sí 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 de todo esto la ceja aquí estamos en la zona de la ceja por el habla o sea por el lado del cuchillo por la verdad de acá de aquel lado está la represita que se hace en la ceja que es así le llaman la ceja bueno amigos estamos trabajando un señuelo de martínez un curricano un lipless estamos trabajando el modelo lovinator en su presentación de baby bass vamos a ver si nos da una lovina ya tengo mucho que no pesca ese muchacho sino ahorita vamos a meter el lima limón entonces vamos a ver estamos buscando patrón las lovinas están muy 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 negadas que ando con mi buen amigo salomé este y ahorita vamos a hablar del negocio de mi buen amigo salomé para que lo busquen en redes y para que lo busquen también y lo contacten él se dedica a lo que es el área de fumigación si es correcto a mí salomé al control de plagas eso ahí estamos en casa industria oficinas negocios todo ok venga venga que le dije ya que la saque la comparen que chulada era precisamente esa que levanta la levanta la para arriba para arriba para arriba ya no pasa nada no pasa nada comparen excelente hoy en vivo que chulada comparen no 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 pasa nada comparen comparito muy bien que chulada que te dije el plateadito para el plateadito eso es todo un hombre que chulada hoy te les pasamos los teléfonos y hacemos la entrevista de negocios hay gente entonces fueron pescando aventuras ánimo saludos a toda la raza mi compadre rené salazar mi compadito que pesca a toda la gente que me mira mis buenos amigos de aquí en nuevo león ánimo misa lo venga venga despacio arrime lo arrime lo arrime lo arrime agresó un cabrón que le salió ten cuidado con las espinas compadre ten mucho cuidado eso oye compadre en la pesca dicen que uno se sala con eso pero no es cierto mi compadre es de muy buena muy buena suerte entonces no que chulada compadre espérate 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 besito besito y que le vaya bonito eso lo va a indultar ya se peló continuamos ánimo raza aquí andamos pescando que chulada no no don salvo anda al millón algo hay mucho mosquito de esto no sé cómo se llaman una comida para la lorina ánimo ahora ha llegado la hora de estar utilizando el under spin está complicada la pesca yo voy a utilizar este señuelo hay una línea de 10 libras marca yosuri carretito curadito 70 hg excelente una varita de agua aire de la ex serie x excelente muy económicas por cierto y muy buenas varas nos vamos a estar tirando mi comparito saló está tirando un curricán que manda saló todo bien otro ahí trae otro vamos amigos aquí andamos entonces andamos en la zona de la ceja traemos muchos animalitos de estos insectos hay demasiada comida ahorita yo siento que también eso influye pero pues también los los meses no ayudan son son tiempos de mucho calor la lobina como que se va a alojar a zonas un poquito más bajas ahorita vamos a estar utilizando un carolina nos vamos a ir a zonas un poquito más bajas allá para aquel lado entonces pues bueno quédense con nosotros suscríbanse compartan y un saludo a toda la raza que nos siguen muchísimas gracias por el apoyo y recuerden que ya traemos las calcas gratis para toda la raza por favor si nos ven aquí en el agua pídanos y se las entregamos con todo gusto ánimo y estamos trabajando esta zona palos zonas bajas y zonas con poca profundidad vamos a ver si quieren un un ratlin no excelente tiro hay para que salgan en el canal salud rosa ánimo ahí estamos chulada que buen calorcito se está haciendo aquí en el cuchillo rosa pero bueno y vamos buscando la luvina aquí ando con mi comparen saló ánimo vamos por más que chulada vamos a ir a la zona de la foto celda a ver si hay algo por allá ánimo una señora carpa una señora carpa un pleitonón y se me peló se me peló es que fue mucho traje un pleitazo con ella pero ya sabía yo el primer trancazo metimos un square wheel de la marca ehh storm este es un se me va el nombre ahorita se los dejo se llama arashi es un arashi vamos a ver si jala ánimo bueno amigos está peleando muy bien esta canija mira que peleonera vamos a ver qué regalo de cumpleaños me trae está peleando súper bien eh está muy buena saló 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 no me no manches mira nomás el mojarrón que me llegó de cumpleaños que chulada hombre amigos esto sí que de veras yo dije el pleito está muy fuerte dije pero por qué hombre si levántala compadre si yo la levanto echala para acá ay 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 a ver déjame levantar el vaso que le hemos tirado ahí está bueno déjame vamos a quitar los fierros y pasar a proceder pues bueno amigos aquí está mira nomás la mojarrona que se vino mira nomás chulada bueno la vamos a indultar fue el regalo de cumpleaños que me mandó la presa que chulada vieron nomás cuánto pesa yo creo que un pasado de kilo bueno saludos a todos voy a darle la oportunidad a mi comparito Salo venga ese compadre para que la libere por favor pésquela pésquela ahí está eso a ver besito compadre y que le vaya bonito ay aviéntela y ya se va y ya se pelaron hombre que andas haciendo compadre chocala excelente día de pesca excelente todo muy bien que andamos vamos por más ánimo bueno amigos se nos ganchó una no voy a hacer otra mojarra porque está peleando bien raro vamos a ver amigos ah no está muy buena compadre la red vengase con la red la red esa si amerita red pónganla ahí pónganla ahí de volada de volada de volada ahí le va ahí le va no 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 de veras esto ya es por demás no 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 lo presta para que la gente vea no manches amigos hoy si que de plano mi squareville se pasó de todo este pero bueno no 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 de veras que que chulada este canijo si que de veras saca de todo ya está sacó una carpa ánimo vamos a quitar los fierros pues bueno amigos primera carpa que me toca en este año que chulada saludos a todos a ver mándales un besito ma un besito un besito bonito ya les dio besito bueno ahora me toca besito a mi de tantos que he dado ya me dio besito besito y que le va bonito ya se peló ya se fue mira la que chula lo tiramos multispecies ya no me falta me falta el besugo y un bagre bueno mi compadre ya sacó un bagre continuamos ánimo bueno nos ha cambiado de punto ánimo aquí andamos que chulada circulando la nave ahora me toca eso ahí andamos vamos a la zona de las palizadas aquí adelante vamos a ver aquí trae bastantes señuelos saludos también trae bastantes no total es un relato que chulada ánimo va para allá vamos a la zona la zona esta en las palizadas eso rápido rápido las maneras las maneras las maneras pura cara eso eso ¿qué tal? ¿qué tal? ya no ¿qué tal? me salió ánimo el arma Vamos a sacar todo esto ahí en la compañía Ok, es lo que nos queda, o sea es el único recurso que nos queda Por el agua, por lo caliente del agua Sí Cuidado, vamos a hablar de lo que estamos tirando con este 7 metros de agua Ok Ahí viene otra, andamos aquí en la En la punta de Igor, está peleando muy bien, vamos a ver Ahí va para arriba, ahí la voy a subir, ahí la voy a subir, vengase Ahí está, chulada amigos, aquí está otra hermosa Ya de mejor tamaño, ahí va Bien peleonera la canija, hasta que se quiso ver Que chulada, vamos a quitar los fierros y pasar a proceder Que calorón, y esta niña bien fresca Bueno amigos, aquí está, que chulada, excelente lovina Va para afuera, de acá para todos ustedes Besito y que le vaya bonito Ya se peló Ánimo, continuamos Pues bueno amigos, hasta aquí la aventura del día de hoy La verdad, bastante calor Ya nos vamos, se nos acabó el agua No hay más que irnos a A la casa Un día extremadamente difícil Con bastantes capturas De otras especies Nos faltó el besugo Y a mí me sacó falta Me faltó sacar un bagre Pero bueno, no me puedo quejar Estuvo divertido Don Salomé Muchísimas gracias por la invitación Nos vemos muy pronto Este, síganlo por favor a Don Salomé en sus redes sociales Él hace fumigaciones Este, a todo tipo de De domicilio Empresa ¿Teléfonos Don Salomé? 811-690-1030 Aquí se los dejo entonces Les dejo la descripción Y les voy a dejar también El logo de su empresa Para que lo vean Y lo busquen La verdad, ampliamente recomendado Muchos pescadores ya también Ya lo han contratado Entonces, es la mejor opción Ánimo Nos vemos pronto en una nueva aventura Saludos a toda su familia en casa Igualmente Saludos a todos Cuídense de mucho Vámonos, bye bye Mañana cumplo años Felicítenme, bye bye Amigos, pues hasta aquí la aventura del día de hoy Muchísimas gracias por su apoyo Recuerden suscribirse Compartir Darle manita arriba Y nos vemos en una nueva aventura Recuerden darle esas dovinas Besito Y que les vaya bonito Nos vemos muy pronto en una nueva aventura Bye bye